But not everybody saw this me I seen it coming, it was all another Volvemos a Maratón 2017 En el fútbol argentino se conoce que en Vélez se trabaja muy bien en las divisiones inferiores Han sacado muchos jugadores, especialmente en los últimos años Y también en los últimos años han empezado a tener mayor participación en el equipo titular Este año fue un año complicado porque debieron luchar para evitar el descenso Finalmente salieron muy bien, en las últimas 5 fechas del torneo no conocieron la derrota Y se han afirmado, y uno de los que se ha afirmado como titular en ese equipo Es Brian Cufré, Mar Platense, 20 años, que está con nosotros aquí Brian, gracias por venir Lo decía, no fue un año simple para Vélez Imagino que tampoco para ustedes, digo que eran muy jóvenes Que han mamado lo que son las divisiones bases de Vélez Pero llegar y estar en una posición incómoda debe ser difícil para cualquiera Bueno, buena noche a todos Sí, como bien decís Fue un año complicado, no fue fácil Mucha presión, la verdad que Vélez no se merece estar en este lugar Así que creo que quedó demostrado que el equipo tuvo muchas ganas que sacó esto adelante En esa presión fuiste uno de los jugadores más aplaudidos Cada vez que me tocó comentar Vélez te veíamos porque mostrabas atrevimiento Mostrabas que querías jugar, que querías proyectarte Fue un año también de despegue para vos Porque otros clubes empezaron a verte como probable contratación para los próximos años Sí, sí, la verdad que bueno, Omar, gracias a Dios me dio la oportunidad y me dio varios partidos Creo que lo hice bien Sí, nada, espero poder seguir de esta manera que calculo que las cosas van a salir como uno quiere Bueno, hoy arrancaron, hoy retomaron, salvo Cubero y Diezábato y alguno más que se me pierde Son todos pibes Es una responsabilidad la que sienten o a lo mejor una motivación como para decir Acá estamos nosotros, nosotros podemos De hecho, bueno, sin ir más lejos lo hizo Argentinos, ¿no? Lo hizo Argentinos consiguiendo el ascenso No, sí, sí, un poco de las dos cosas Creo que tenemos que tomar con responsabilidad porque ya no somos chicos Ya estamos en el plantel de primera división y es una responsabilidad Después creo que también nos favorece a nosotros, chicos del club Así nos podemos mostrar mucho más todavía Nos conocemos todos de inferior y imagínate Así que también es un plus, aparte que nos va a ayudar Eso es algo importante, ¿no? Que se conozcan entre ellos Sin ir más lejos, en el caso cuando había estado Russo También había probado con muchas juveniles No le había ido tan bien Pero tenemos... Bueno, fue cuando empezó el problema económico de Vélez, ¿no? Cierto Que dominó el ruso, lo dijo hoy el presidente No va a haber grandes incorporaciones para un club que está tratando de salir de un problema económico Cuando la AFA va a poner multas a aquellos clubes que estén endeudados En base a esto y con la experiencia que ya tienen Ya ganaron un año de participación Muchos tienen un rodaje más importante en primera división Se van sintiendo afianzados Tienen un cuerpo técnico que labura muchísimo Que es excelente a la hora de trabajar ¿Ustedes sienten ese apoyo también que le da de Felipe? Sí, obvio Sí, sí, la verdad que como dije Omar Y todo el cuerpo técnico te da el apoyo Siempre te da la confianza para jugar Así que sí, es un año ganado La verdad que muchos chicos aparecimos Bueno, yo también porque aparecí hace poco también El rodaje que nos da Omar Nos sirve mucho para afianzarnos un poco en lo que es la primera división Hace poquito acá estuvo Ladino retirado del fútbol Que fue un símbolo de Vélez Ahora volcado al periodismo deportivo Y él nos decía que a veces se mandaba al ataque y todo Porque se sentía respaldado por un veterano como Fuentes En la línea de fondo Vélezada Claro, ustedes son todos pibes en el fondo Y no está ese respaldo del cuevero veterano Que por ahí los ayuda a crecer ¿Cómo crecen en el consejo de pibe a pibe Cuando en la defensa no hay un cacique treintañero Que por ahí los ordena, etcétera, etcétera? ¿Se les hace liviano decir son todos pibes? ¿O piden a gritos que venga un cacique y nos dé un consejo? No, bueno En este torneo que pasó estuvo Fabi Estuvo Fabi, estuvo el Tano Jugario y Nasuti Estuvo Caire Son jugadores de experiencia, son jugadores delante Quizá a mí me tocó jugar el tres y lo tenía el Tano de seis Que me ayudaba mucho Es un tipo de experiencia muy reconocido en el fútbol Así que nada, ahora somos más pibes Nos tocó el último partido jugar a los más chicos Y creo que no entendemos bien No entendemos bien porque como te dije Venimos de chicos jugando inferiores, reserva Así que nada, también antes de un partido se habla ¿Viste? No sé, voy a pasar Tratar de cubrirme un poquito más Y viste, eso se va hablando Pero no sentís, viste, que necesités quizás un grande, digamos ¿Jugás de central también, no? No, de volante De volante Como nosotros, yo salgo, vos quedate ¿Qué te gusta más? Ser mediocampista por izquierda Como lo fuiste durante gran parte de tu carrera en inferiores O ahora de lateral por izquierda ¿Qué cosas te da un puesto y qué cosas te quita? No, en realidad mis inferiores las hice todas de tres Y he jugado doble cinco varios partidos Pero de tres más que nada Me tocó con Miguel debutar de doble cinco Más tirado por la izquierda Por la izquierda Y ahí me había agarrado la costumbre de jugar en esa posición Después me tocó jugar de tres, pero es una posición que ya conocía de chico Así que no tengo prioridad por ningún puesto Brian pensaba, en lo que decía Osvaldo También 17 de los 18 jugadores del último partido frente ante el Perley Porque Pagone fue quitado de la concentración el día previo Fueron de las divisiones inferiores Es decir que ahí se ve el trabajo de Vélez también Pero como hablaban de esto, las divisiones inferiores Y la juventud del plantel Evidentemente han tenido una temporada difícil Con sufrimiento, la gente tenía miedo de perder la categoría Vélez está desde la década del 40 en la máxima división La platea esa que está atrás de los bancos es Matador Como tanto alienta, tanto grita Lo escuchamos con Germán siempre ahí cerca de los bancos de suplentes Vemos el trabajo de Felipe y de sus colaboradores Pero también están ahí, que gritan todos ¿Cómo vive el jugador dentro de la cancha? Tan joven, con el sentimiento por la camiseta Toda esa situación de presión No, es normal, es normal La gente es así Creo que no solamente en Vélez, sino en todos los clubes Pasa lo mismo La gente es muy pasional La gente quiere siempre para adelante, ganar A veces las cosas se dan bien, a veces no Uno siempre va a hacer lo mejor, obviamente Uno siempre va a hacer lo mejor para el equipo Y para uno mismo también Porque es lo que hay que hacer, digamos Pero, no, no, acostumbrado Hay que tratar de no darle mucha importancia A lo que diga a la gente ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha ¿Adentro de la máquina? Sí, se escucha Sí, se escucha Porque más que nada en la platea Las tenés pegadas, viste En mi posición por lo menos Pero sí se escucha Tengo ahí Pasa, ven Brian, ser lateral por izquierda en la Argentina En estos últimos tiempos Es una función, un rol que no muchos ocupan Digo, no hay gran cantidad de laterales por izquierda Muchos ocupan bien Sí, no Hay algunos que terminan jugando en ese lugar Pero no ha sido un lugar en donde se haya afirmado algún jugador en particular Tenés 20 años Tenés mucha proyección Una gran pegada Tenés físico, incluso de central Digo, para poder imponer físicamente ¿Cuál pensás que va a ser el recorrido tuyo? ¿Cuál es el objetivo que te has planteado? Ya no solamente en Vélez Sino pensando un poquitito más abierta tu carrera No, no, bueno, ahora como si tengo 20 años Y pienso en jugar en Vélez Y siempre dar lo mejor en Vélez Más adelante se va a ir viendo Para que estoy realmente Si se dan cosas buenas, mejor Y si no, a lucharla, como siempre Creo que tengo potencial como para triunfar el día de mañana Así que Y tenés mucha técnica Te gusta la pelota Sí, me gusta Se nota que la pedís Sí, sí, siempre jugo Y que pasás Sí, sí, me gusta, me gusta Creo que es mi fuerte un poco más el ataque que la defensa Pero todavía me gusta, sí Ay, pasan los años, pasan los jugadores Vienen los juveniles Pero siempre está el poroto cubero ¿Qué representa él para todo el grupo? Y Fabi, la verdad, es el capitán Fabi es la cabeza de todo lo que es Vélez, digamos Es un gran referente Es un líder nato Así que ¿Y qué significa tenerlo en el campo de juego? ¿Qué significa tenerlo en el vestuario? ¿Qué consejos les da? No, no, siempre Siempre nos da consejos, viste No solo en lo futbolístico Fabi es una gran persona también Siempre te apoya en todo Sale una jugada mal Y siempre tal es tanto té La verdad que eso es muy bueno De un jugador como Escubero Que nosotros desde chico lo mirábamos a Fabi Y ahora que te está apoyando Te dé órdenes Es algo bueno ¿En qué año naciste? En el 96 Bueno, Escubero debutó en el 99 ¿Y a qué jugador tenés como reflejo en tu posición? No, no, no tengo Me gustó mucho Cuando estuvo en VL Papá lo miraba mucho Estaba inferior Y cuando iba al estadio a verlo Me gustaba mucho como jugador Hay un detalle Que es realmente significativo Estuvimos recién al pibe Güero Con 21 años Y metido ahí en lo más alto del automovilismo Brian tiene 20 Y ya está precisamente En lo que para muchos es el sueño de realización de vida Ser jugador profesional El sueño del pibe Y jugar en un equipo que fue campeón del mundo ¿Cuál es Brian quizás el momento en donde por ahí Uno se tuerce, se quiebra Vos del interior y decís No llego Pero para llegar tengo que hacer este ¿Cuál es el momento más difícil que esa conversión Del adolescente en joven Debe batir para llegar a su objetivo? En su caso, primera división A mí me ha pasado Cuando vine de chico Yo en Buenos Aires nunca tuve un familiar Así que me ha costado mucho No fui directamente a la pensión del club Me costó muchísimo Estuve seis meses afuera Me costó que me quería volver Me quería volver Y nada, la verdad que me ayudaron mucho para mi familia Para quedarme y luchar Siempre tuve claro lo que quise Siempre tuve claro Pero hay veces que decís No, no puedo Estoy lejos de todo Pero después cuando ya me pasaron la pensión del club Ya era otra cosa Porque estaba con mis compañeros Ya me empecé a llevar mejor Y todo Así que nada, viste Eso me ayudó muchísimo para hoy en día Estar donde estoy La Roca Bermans Antes de empezar la entrevista Yo tengo una pregunta para hacerle Y tiene que ver con River ¿Algo así me dijo? No, no, pero a Daniela No, eh Ah, no, no, no Pensé que quería preguntarle a algo A Daniela que tanto sabe de River Le quería preguntar Me la vas a hacer a mí Sí Pero primero ¿Me dejás? ¿Me dejás resolver la consigna? Y después me lo preguntás Si te lo dice así ¿Me dejás? ¿Puede ser? El último momento Porque durante toda la tarde Le preguntamos a la gente Quién pensaba que iba a ganar Wimbledon La gente habló La gente opinó Y la gente dijo ¿Quién crees que va a ganar Wimbledon? Federer Djokovic Andy Murray O a lo mejor algún otro A ver, a ver, a ver Puesto número uno Y la rompió Roger Federer 47% Facebook 61% en Twitter Arrolló En el segundo lugar quedó Y Novak Djokovic Le damos en el promedio, ¿no? En el promedio entre Facebook Y Twitter en segundo lugar Yo le pongo una ficha a otro Así se definió Ahora sí Ahora sí Usted que tanto sabe de River Usted que tanto sabe de River Usted que tiene tantos amigos En el Monumental Si hay un equipo italiano Que viene decidido A poner la cláusula de recesión De Alario ¿Se lo lleva? Sí o no Sí o no No Pero Pero pará Pero pará Es a modo de opinión No de información No, no, esto es información A modo de... No, lo mío Lo mío es Lo mío La Roma, ¿no? Hay un equipo italiano Que viene decidido Eso no es Eso no es Roma Eso no es Pero no se pelean En todo caso sigan La pelea después ¿Es tan bravo Alario? ¿Usted que jugó contra él? ¿O elige otro? No, no, sí No me gusta mucho ¿Cuál es el más difícil Para marcarlo? Pavoni Ahora que lo tiene en frente No, no Me ha tocado marcar Es más difícil Bueno, no sé Pero hay varios Rigoni Creo que es muy buen jugador Porque sale siempre Para los dos piernas No, no Lo decíamos Una de las figuras Que tuvo el torneo No sabés cómo marcarlo Porque sale para los dos Igual Así que Es difícil Es más complicado Que me tocó Brian, ha sido un placer Que estés con nosotros Y éxito para Lo que se viene con Vélez Dale, muchas gracias Un placer Un placer Un placer Un placer Un aplauso Para Un placer Un placer Un placer